A 14 días de la desaparición de Salvador Adame Pardo, cerca de 90 periodistas de Michoacán presentaron una denuncia en la unidad de secuestro de la Procuraduría de Justicia del Estado como víctimas indirectas de dicho delito. Fue en punto de las 10 horas de este miércoles cuando los reporteros encabezados por su abogado Ignacio Mendoza presentaron la denuncia, misma en la que resaltaron el temor a ser víctimas también de delitos similares. La familia del periodista Salvador Adame Pardo se encuentra analizando el expediente de la desaparición del reportero de Nueva Italia, mismo que le fue entregado hace un par de días. En entrevista, Frida Ortiz Martínez, esposa de Adame Pardo, resaltó que no cuentan con asistencia legal a 14 días de haber desaparecido la víctima. La Secretaría de Salud en Michoacán arrancó las cirugías de cataratas del programa Para Verte Mejor, donde devolver la vista a quien más lo necesita y que por años ha perdido la oportunidad de conocer a sus familiares y lugares, será un sueño alcanzado en esta campaña, serán 108 personas las beneficiadas. Asimismo, el titular de la dependencia, Elías Ibarra Torres, agradeció a la coordinación del sistema penitenciario por sumarse a la estrategia de crear pelucas con pelo humano para los pacientes oncológicos. La adicción al tabaco mata, mata a quien lo consume y a quien se expone a su humo, alertaron autoridades de la Secretaría de Salud en el marco del Día Mundial sin Tabaco al documentar que en México fallecen 160 personas diariamente por las complicaciones derivadas de ese consumo. En Michoacán, el promedio es entre 4 a 6 y a nivel mundial al año son 6 millones de personas, 600 mil por exposición al humo del cigarrillo. El rector de la Universidad Michoacana entregó este miércoles reconocimientos a 79 profesores nicolaitas que elaboraron los exámenes de admisión que el próximo 10 de junio se practicará para el ingreso de los aspirantes al bachillerato y algunas licenciaturas que ofrece la Casa de Hidalgo. En su mensaje, Medardo Serna González expresó que esto es un reto más que ha sido superado, contar en la Universidad Michoacana con un examen de 1.200 reactivos de carácter propio y elaborado por nicolaitas. De frente al proceso electoral del 2018, el presidente del Partido Encuentro Social, Javier Valdespino García, señaló que aún y cuando en este momento no existen por parte de ese instituto político candidatos a los cargos de elección popular, el PES será llegado en los tiempos, muy cuidadoso al presentar a la ciudadanía personas con perfiles cercanos al pueblo. Al tomar protesta, los comités municipales de Nahuatsen y Tarímbaro, el líder partidista señaló que hoy la gente está cansada de los partidos políticos tradicionales.